¿Quién vive? De mis pies, aleluya Y que siempre al andar De tu amor El camino por donde voy Y tenme cerca de ti Oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz Sin destino y sin paz Mi sendero de amor Llena hoy adóralo Mi sendero de amor Llena hoy Señor Que tu espíritu guíe mi piel Aleluya Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y la jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrida ya Permíteme cantar al arbusto Señor Mi sendero de amor Llena hoy adóralo Mi sendero de amor Llena hoy Señor Que tu espíritu guíe mi piel Aleluya y que siempre al andar Llena hoy adóralo Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaron Llegaron Llegaronse los tiempos Llena hoy adóralo Llena hoy adóralo Llena hoy adóralo Por lo tiempo, que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testifiquemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación de nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología con victoria La batalla Sonará la trompeta El Señor sonará 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 La trompeta El Señor Sonará Y sonará Sonará Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente que en la tierra amaron a Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Otros que muy tristes caminan llorando Es que van llevando un triste dolor Es que el juez divino con dedo de fuego Le pegó la entrada a la hermosación No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan O de los que buscan la condenación Si quieres salvarte Debes esforzarte Aceptando a Cristo como el salvador No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartiméu ahí Esclamando en alta voz Perdóname toda mi maldad Él decía Hijo de David Adóralo Meditéis misericordia de mi Él decía Hijo de David Meditéis misericordia de mí Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro Alábales Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yo y el cojir de dientes Será el yo y el cojir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo tendré un calardón Cristo ha prometido a los judíos redimir Y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la gloria No temo a la muerte En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Cuando tienen gozo esta noche Aleluya Cuando saneramos irnos para aquel reino Aleluya Porque este lugar no es para nosotros Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad A donde está el cordero Y el ansiado también Allá no habrá tristezas Ni llantos ni dolor Solo ciudad de gozo Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, que dicha hermano Vamos hacia allá Y que mire Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte Su gloria con nadie Solo Él es merecedor De toda gloria Y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria Y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Ángeles y arcángeles ¡Cállate! 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 Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos aplicámonos Temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpie su alma De toda monta Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, bendita hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias oh Dios Aleluya Oh, si Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios Que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios Que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y cuando estés Al frente del ministerio Los tres poderes Los tres poderes Te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés Al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Dígaselo Aleluya 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 Que vive Oh gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito Tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tu no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón Le amo En la casa De mi padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce Que mi vida Vi por ti Ni por ti Ni por ti Ni por ti Tú serás Perdonado Si aborreces El pecado Y acudes A la fuente Carmesí Verás Palme Blanquecida Y en el libro De la vida Por la eternidad Tendrás Tu nombre Ahí A su nombre El mundo Es un desierto Y ahí No pudimos Encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh Gracias Jesús Por tu misericordia Oh Gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma cansitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé Nunca tendré El agua cristalina Mi alma está bebiendo Mi alma está bebiendo El agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo Mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando tenemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario Ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor Señor Te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha Y solas Que solo Tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Mi salvador Te puedo ofrecer Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Y con amor Me trajiste A tus pies Salvándome Así Del pecado Atroz Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Merece Mi Señor Por la eternidad Ahora Quiero Pedirte Mi Señor Que aumente Mala Fe Para poder Vencer Y para Así Llegar A tu mansión Y tu corona Al fin Poderla Merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Con la eternidad Y gratitud Dígale Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Con la eternidad Y gratitud Y a su nombre Que vaya su nombre Bendito tu nombre Si en la tierra Asunto Por causa del Señor Se que hay en el cielo Tendré un galardón Cristo ha Admitido a Los suyos Redimir Y pagar Con gracia Aquiles sean fiel En el día del rato Yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré a comer a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Y que a mi vez y a su nombre y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos, aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda y el ven te esperaré En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Cuando se den gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientas, aleluya Un día llegará nuestro tiempo que estaremos reinando Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos Que uno te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vengan, te adorarán Y te adorarán Y te adorarán Aleluya Ven, aleluya Ven, aleluya Ven, aleluya Ven, aleluya Y teme a Dios y darle gloria Porque sus juicios han llegado Y adorar a aquel que hizo El cielo y la tierra Y el mar Y la fuente Es de las aguas Aleluya Ven, aleluya Ven, aleluya Ven Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Y al me está bebiendo El agua de la vida Esa agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me quiere Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios es muerto Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatio Mi nombre escribió Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con nombre nuevo Y con nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad para exaltar Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 De todo mi ser Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús A morar y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús A morar Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco ¿A dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús A morar y yo iré Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús A morar El día sol, el hueco cayó Oro Mosué El día sol, el hueco cayó Oro Mosué El sol se paró Y aquel te caminó Sobre las aguas Y aquel te caminó Sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí Caminando Juego divino Juego divino Juego divino Juego lo que siento En mi corazón Juego divino Juego divino Juego lo que siento En mi corazón Juego divino Juego de Dios, fuego enloqueciendo en mi corazón Juego divino, fuego enloqueciendo en mi corazón Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Aleluyame, 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 amén, amén, amén Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios De la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva De la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva Que se mueva y que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Que el Espíritu de Dios se mueve Dentro de tu corazón Oh hermano deja que el Espíritu de Dios se mueva Oh hermano deja que el Espíritu de Dios se mueva Deja lo que te toque, deja lo que te toque dentro de tu corazón Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios que está bajo tu campo Yo siento el fuego que me está quemando Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Y quien vive, ya su hombre Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve, se mueve y se mueve Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios No lo vemos, pero le sentimos 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 Le sentimos, le sentimos Le sentimos el poder de Dios Le sentimos, le sentimos Le sentimos el poder de Dios Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano Siéntalo mi hermana El poder y de Dios, el poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en nadie con poder Paseate en esta iglesia y en nadie con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Búnqueme, búnqueme, búnqueme con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido al Padre, bienvenido Nijo Bienvenido al Santo Espíritu de Dios Bienvenido al Padre Bienvenido al Santo Espíritu de Dios Tu nombre, mi nombre escrito está El libro de la vida de más allá Tu nombre, mi nombre escrito está Yo deprendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Yo deprendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Alábale con tu poder Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca Te toca y te llena 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 De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí, pero qué lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero que lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo la mano todo, batiendo la mano todo, batiendo la mano todo Así se alaba Dios, así, así, así Así, 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 así se alaba a Dios Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Jehová se merece la gloria y alabanza Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él, solo para Él Jehová se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y quien vive, y a su nombre. La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor. La vida de los proféticos es muy alegre. La vida de los proféticos es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor. Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, derrama tu poder, Señor. Aumentame tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Y a su nombre. La gloria. La gloria de Jehová, que es el Dios, sobre Montesinaí. La gloria de Jehová, que es el Dios, sobre Montesinaí. Te descienda hoy, 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 en su gloria, sobre ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi vida, llena mi ser. Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo te explica de su vida Si en verdad eres algo vía a ti Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Mi gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente mala fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, tan solo gratitud Díganle Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, tan solo gratitud Y gratitud, amor, fidelidad Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya, solo los agradecidos alaban esta noche Aleluya, dele la gloria y la honra al que vive Hay poder en su nombre, recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Dígale Poderoso es nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estamos pidiendo Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado paz Me ha dado paz Me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero un ministerio nuevo Con cantigos de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Con cantigos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel te caminó Sobre las aguas Y aquel te caminó Sobre las aguas Está aquel Aquel caminando Está aquel Aquel caminando Y aquel te caminó Sobre las aguas Y aquel te caminó Sobre las aguas Está aquí Dígale Está aquel Y aquel caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí Está Jesús Caminando Y fuego Vino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y arrests Yhová le dice al profeta Esto, avocado Eso vivirá Y el profeta Le contestó Solo tú Señor lo sabe Yhová le dice al profeta Esto, avocado Eso vivirá Y el profeta Le contestó Solo tú Señor lo sabe Esto, avocado Vivirá, solo tu Señor lo sabe Si es loco eso vivirá, solo tu Señor lo sabe Iba Jesús caminando sobre la zona del mar Iba Jesús caminando sobre la zona del mar Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba la duda le visitó Y mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Y sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venceré y venceré porque Él está conmigo Venceré porque Él conmigo está Venceré, 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 vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla, no es batalla, si no viene la prueba Así no va la calumnia, batalla, no es batalla Y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que Él alaba con poder Este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Anoche tuvimos de fiesta y ahora también Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca la saleno, toca la saleno, toca la saleno Toca Nazareno, tocale y tocale con poder Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia y llénala con poder Paseate en esta iglesia y llénala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Alabando Dios con alegría Alabando Dios de corazón Alabando Dios con alegría Alabando Dios de corazón Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con poder, con poder, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me descosté Mi fuego me descosté Mi fuego me descosté De la cabeza a los pies 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 Alabando Dios con alegría Alabando Dios de corazón Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, poberta Dios Dígale Bendición, poberta Dios Bendición, bendición Bendición, poberta Dios Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Dios Pongan y queman, pongan y queman Pongan y queman, pongan y queman Ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo, ven Lléname con Poder Espíritu Santo, ven Lléname con Poder Con Poder Con Poder Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname ¡Mияz de ella! en victoria y en victoria, en victoria bendición, bendición, bendición poder de Dios Está llenando el poder de Dios Ahí está la bendición La bendición, la bendición La bendición, la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, alabaré Ahí está el poder de Dios y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, cuantos alaban a Dios En victoria, en victoria, cuantos alabanza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.